La Biblia menciona en el Génesis la existencia de unos seres gigantes anteriores al diluvio, llamados Nifilim, que fueron la descendencia resultante de la procreación entre los dioses y las mujeres humanas. Esto, que es tomado como una ficción por la mayoría, ha adquirido un nuevo matiz después de que a principios de año Michael T. Ginger, un autoproclamado científico, autor e investigador, subiera a Youtube un vídeo en el que mostraba lo que parece la huella del pie de un gigante, que aparentemente caminó sobre nuestro planeta. La huella mide 1,2 metros y está impresa sobre una pared de granito cerca de Mpulusi, Sudáfrica. Inevitablemente, toda la corte de voceros de lo fantástico se hicieron eco de lo que T. Ginger decía, inundando Internet. Es posible que ya lo hayáis visto en algún otro sitio. T. Ginger es uno de esos nuevos profetas que van de conferencia en conferencias adoctrinando a cambio de unas monedas. Estas son algunas de sus perlas, hay una batalla por la Tierra liderada por fuerzas oscuras. Los gobiernos son marionetas e instrumentos para instaurar la voluntad de un reducido grupo de individuos. El linaje de estos seres viene de un pasado muy lejano, miles de años atrás. Vienen a la Tierra en busca de nuestro oro. Michael T. Ginger volviendo a la huella, lo más llamativo es que está grabada en granito. Esta roca no es sedimentaria sino ignia, creada a partir de magma, que cristaliza al enfriarse. Si ya es complicado imaginarse un gigante cuatro veces más grande que un humano normal, lo es mucho más si además puede caminar impertérrito sobre magma incandescente. Además el granito ni siquiera se forma en la superficie, sino a grandes profundidades. Todo ello nos lleva a descartar la posibilidad de que su origen se deba a la impronta del pie de un nefilim. Pero entonces, ¿qué es? Fijaros en las cavidades que pretenden ser las marcas de los dedos. Cuando el granito se queda a la intemperie, en ocasiones se erosiona formando peculiares cavidades. Estas por ejemplo son de la isla Canguro, en Australia. O esta otra conocida como la Roca del Oso, en Cerdeña. Estas oquedades son características comunes de la meteorización del granito. Las cavidades en la roca se originan por un proceso físico en el que el agua arrastra minerales disueltos a la superficie de la roca. Cuando el agua se seca, los minerales disueltos forman cristales haciendo cuña en las pequeñas fisuras y escamando la piedra. A estas oquedades de las conoce como tafoni y se produce especialmente en el granito cercano al mar. En ocasiones los tafoni son muy próximos entre sí formando alveolos. Para que se formen los tafoni, la superficie de la roca tiene que ser más dura que su interior. En otro caso, la roca se erosiona uniformemente. También es posible que la huella haya sido retocada por manos humanas, en el pasado, para que se parezca aún más a la huella de un pie, aunque para afirmarlo con rotundidad habría que analizarlo presencialmente. Por si todo esto no fuese suficiente, la posición de la huella también contradice su origen sobrenatural. La huella se encuentra en un afloramiento de granito vertical, que para haber adquirido esa posición tendría que haber sido empujado hacia arriba por movimientos tectónicos, como de hecho el vídeo afirma que ocurrió. Pero la masa rocosa de granito sobre la que está grabada la huella no tiene indicios de haber sido desplazado hacia arriba, ya que no tiene signos de metamorfismo, recristalización de la roca preexistente causado por el calor y barra o la presión. El granito que ha sufrido metamorfismo debe mostrar bandas o capas. Parece que el gigante no sólo es capaz de caminar sobre magna incandescente, sino que también capaz de caminar por el lado de una pared vertical de magma incandescente y subterráneo. Pero bueno, hay gente que es capaz de creer cosas aún más extrañas.